¡Hola! Ahora no apruebo porque ahora hay tantas cosas en las redes sociales Pero bueno, cuando recién se creó Facebook aún no se mostraban tantas cosas como las que se muestran ahora Y bueno, les voy a mostrar todo Pero primero, como es tradición en este canal, vamos a poner un poquito de reggaeton Yo tengo un Facebook que no utilizo, que es mi Facebook antiguo Donde están mis conversaciones desde el 2010 Así que voy a buscar mi primera conversación del mundo La primera vez que dije algo a alguien fue una mujer que no conocía Que yo cregué porque estaba en un grupo de mascotas en adopción Y para esto, yo paraba buscando cachorros en adopción porque yo me volvía a poder tener un perro Le dije a la mujer Hola, Erla, soy Valeria, la que va a adoptar a Mafi La mujer nunca me había hablado Yo ya había dado por hecho que yo iba a adoptar a Mafi Erla, what the fuck, nunca me respondió Pero yo dos meses después le puse Erla, ¿cuándo me hablas? ¿Aún podemos ser amigas? Esa fue mi primera gran conversación en Facebook Segunda conversación ¿Conocen a Gachi? Ella es una locutora pues conocida, ¿no? Y yo la escuchaba todos los días saliendo del colegio Porque estaba obviamente en el colegio Y mi movilidad, mientras me llevaban a mi casa, yo decía Oh no, Gachi, bitch Ponían eso y yo era su fan Yo decía, puta, esa mujer me entiende Esta mujer es como yo, mami, deberíamos ser amigas Entonces, no sé cómo Este es su Facebook privado Y yo le escribí Hola, Gachi, soy una súper seguidora tuya Me encantaría que aceptaras mi solicitud de amistad Porque de verdad me gustaría que seamos amigas en el Facebook Obviamente, nunca me respondió Ni nunca me aceptó Después César David No sé quién será Pero aparentemente él publicó algo en su Facebook De amor Y yo pensaba que él estaba con mi amiga Pero no sé por qué pensé que se lo estaba dedicando a otra chica Que no era mi amiga Y como buena amiga que yo soy Le escribí esto Para esto Valerie es mi amiga Mi amiga Oye, César Eso espero que se lo hayas dedicado a Valerie Porque si se lo dedicaste a otra La voy a defender a mi amiga Cueste lo que cueste, capiche Ay, una mujer fuerte siempre he sido Estás loca Yo tengo mi enamorada Y como alguien me diga que tú estás diciendo Lo que yo te digo Te eliminaré Y no volverás a ver mi Facebook, ¿ok? No entiendo ahora qué chucha habrá estado pasando Pero en ese momento para mí debe haber sido como la Rosa de Guadalupe Pero no crees que es un engaño para Valerie Me siento mal haciéndole eso a mi amiga A mi mejor amiga No, yo no estoy con ella Que te quede claro ¿Qué? Ella me dijo que tú el año pasado Le pediste ser su novia Y ella te dijo que sí Y como aún ella no me dice que han terminado No me respondió Pero 23 días después le puse Pero bueno, te creeré O sea, aparentemente Bueno, estaba con una chica Pero nunca la había terminado a mi amiga Y luego estaba que la defendí a mi amiga esa vez Aquí un usuario que claramente me tiene bloqueada Les voy a contar ya Estábamos en primaria Había un chico que se llamaba Kevin Todas las chibolas se morían por Kevin No entiendo Pero a mí no me gustaba Entonces a mí no me gustaba Tampoco le gustaba a otras dos chicas Se armó un chongo Porque él empezó a salir con una niña de otro colegio Todas las chibolas se juntaban a rajar de esa niña Yo no rajaba a esa niña Porque a mí me llegaba al pin Lo que me llegó al pin Fue que Kevin no me aceptó mi solicitud en Facebook Entonces ahí vengo yo a reclamarle Para eso la chica con la que Kevin estaba saliendo La chibola esa se llamaba Luciana Le pongo Hola Kevin Yo ya no quiero ser amiga de las demás Porque no me interesa la tal Luciana que te gusta Puntos ostensivos Carita Carita antipática Ah ya, pero igual no voy a decir No entendí Ok, no me interesa le digo Pero acéptame con H la solicitud No, porfa No, ¿sabes? No lo puedo creer Y eso que a todas las chicas les gusta Menos a mí, a Mendo y a Núñez Ya sabía, pero no Ok, pero ¿por qué no borrar a Majo? ¿O te gusta? Ya la borré Y a Chirino El huevón parece que estaba borrando a todas las chicas que estaban atrás de él No sé por qué ¿Qué te crees a Kevin? Pinche Kevin Entonces pensando en otra estrategia Para que él me tenga agregada en algo Mejor dame tu messenger Porque no me gusta hablar por mensajes de Facebook Ah ya, eso no te importa O sea, no me quería agregar Yo he sido choteada mil veces en este chat Le puse, ok, no me importa Dos meses después le puse Elimina esa pasión lunares de tus amigos Porque es Valerie Mendoza Valerie, otra chica del salón Que no sé por qué se hizo Facebook falso Pinche stalker tóxica Usuario de Facebook O sea, me bloqueó Les voy a explicar lo que pasó antes de este mensaje Había un chico que a mí me gustaba Le vamos a poner Paquito Había un chico que se llamaba Paquito Que a mí me gustaba Se fue como un año de colegio Y volvió al siguiente año Volvió y yo como que Paquito, aquí está Entonces le dije a mi amiga Oye Nayeli, me gusta Paquito Y Nayeli como que Creo que a Nayeli también le gustaba Y por eso decidió hacerme una jugada Me dijo Le voy a decir a Paquito que te gusta Y yo como que Bitch, what the fuck En los recreos se dedicaba A ir corriendo A decirle que me gustaba Pero yo nunca la dejaba Entonces lo que ella hacía Era que corría hacia él Y cuando estaba a punto de acercarse Yo la tiraba y la tumbaba Y me la llevaba Eso fue todo mi tercer grado Pero casi ¿Por qué no me gustaste tanto tiempo Paquito? ¿Ok? No era tan importante Entonces un día creo A ver Ay, no sé si es Paquito O es otro Chamaquina Es que como me ha bloqueado No sé quién es Creo que la historia de Paquito ya fue Creo que un día traté de besar a un chico Quería que se fuera mi primer beso Pero no pasó Pero bueno, parece que fue un fail Y entonces le escribí este mensaje Disculpa por lo que pasó en el recreo De lo que casi nos Punto suspensivo Bueno, es que estaba jugando con mi amiga A la gallinita ciega Y perdió el equilibrio Y bueno, casi pasa eso Punto suspensivo Sorry ¿Saben qué me respondió? Nada Me escribió un año después Y me puso Ya, eso fue el año pasado Pero igual Y yo Ok, gracias Mi vida amorosa de primaria No está yendo tan bien Ok, después como cuatro chats seguidos Diciendo Hola, ¿usted sabe dónde puedo encontrar una iguana barata? Porque aparentemente quería tener una iguana E irme a prestar Acabo de encontrar un chat 2013, tenía 13 años Estaba en segundo de secundaria Era nuevo en el colegio Entré al colegio Y me gustó un chico Y tuve el error de no sé Contarlo a alguien Vamos a ponerle el nombre Jesús Tus amigos le dijeron a Jesús De que me gustaba Hola, oye Lo que te dijeron Es solo por molestar No les creas Y él ¿Qué dijeron? Ay, bien, ¿qué sabes? Yo sé que lo hacen por molestar Ay, gracias Pero en serio No te lo creíste, ¿no? Sí, no lo creí No te preocupes Ah, ya, ok Gracias Y si comenzamos de nuevo O sea, hay que olvidar eso Ok, pero si te gustó Dilo y no te avergüences No lo divulgo Está bien Sí, sí me gustas Y sé que no me creíste Lo que te dije Ya, normal No te avergüences O sea, el chico Súper acostumbrado A que las chibolas Se le declaren No sé qué chucha Pero tú a mi papito Ya no me gustas, ¿ok? Pinche Jesús Ok, esto fue 2014 14 años Estaba en tercera secundaria Creo aún Estaba hablando con un chico Que aparentemente Estábamos ahí Viendo qué pasaba En ese chat Estábamos hablando Y de la nada me dice Háblame de tu amor ¿Has tenido novio? ¿Has tenido o no? Sí he tenido ¿Por? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? No te daré sus nombres La vas a toquear ¿Para qué? Dime nombres Leopoldo No lo tengo agregado ¿Por? ¿Era sexy? Sí era churro ¿Tanto así? Tenía cuadradito Enferma Le viste el torso No ¿Cómo le voy a ver el torso A un chico? Me sigo preguntando De mi pinche ex Que ni siquiera nos dimos un beso Y yo le había mentido No tenía pinches cuadraditos ¿Ok? Yo le estaba mintiendo Porque quería que sepa Que tenía competencia pues Aparentemente empecé a mandar A todos mis amigos A mi nuevo Facebook Así que he ido a mi nuevo Facebook He bajado hasta la primera conversación Y la primera conversación es Usuario de Facebook Bueno no sé quién será Pero me habló de la nada Una persona que no conocía Me preguntó ¿Cuántos años tenía? Y yo le dije Jaja Trece Jaja Pareces de mal Él tenía dieciséis años Y ya me lo han dicho ¿Y eres agresiva? ¿O te comportas como una nena? Jaja No sé Depende Tenía trece años Chivolo dieciséis arrecho Y si estuvieras conmigo ¿Cómo te comportarías? Como que yo contigo Me voy a comportar diferente A pinche hombre Si me caes bien Bien Si me caes mal Mal Jaja Jaja Ahí terminó Ahora vamos por lo picante Ok Una chica Le pone Hola Hola Escúchame ¿Conoces a Caquita? No creo Me manda su Facebook Y yo le puse No lo saco por Nada nada Es que es mi pata Y me dijo que le parecías Demasiado linda Creo que una vez me habló Pero no soy segura ¿Qué hablas? Se muere por ti O sea No se muere Pero le pareces demasiado linda Jaja Él está saliendo Con una amiga mía ¿Cómo que le parezco linda a yo? Si está bien loco Mi amiga Nada Jaja Salieron el sábado ¿Qué hablas? Mi amiga está templadísima Me muestran sus mensajes Y estás huevada Ala Terminó ahí la conversación Mira Caquita No juegues sucio ¿Ok? Pinches hombres Ala mierda Estoy que pasó un culo Echate Hola Hola Esta chica se creía la gran cagada Como que ¿Qué chucha? Te voy a responder a ti papito Discúlpame Qué botada Y aparte porque mi mamá Me enseñó a no hablar con extraños Y también A no recibir las bebidas Que me invitan en los tonos A ver Ok A la mierda Ya encontré unos chats Que te mueres Ya casi no tengo luz Creo que tengo bastante contenido Igual si quieres que haya una segunda parte Porque acabo de encontrar unos chats Así que bueno Si quieres una segunda parte Escríbelo en los comentarios Me ha gustado mucho Mostrar mis huevadas Espero que les haya gustado muchísimo Muchos besos Muchos abrazos Mi top precioso Es de la marca Sassy Babe Está muy muy bello Envíos a todo Lima Tienden Miraflores Si te gustó mi video Por favor compártelo Mándaselo a una amiga Y sígueme en mi Instagram Me ayudas muchísimo En serio bitch Muchos besos Muchos abrazos Suscríbete Mua Mua Mua